En Honduras el candidato presidencial de la oposición se adjudica la victoria hoy. Aunque aún no se ha completado el recuento oficial de las elecciones de ayer, Rafael Leonardo Callejas le dijo a una multitud que lo vivaba esta mañana que invitaba a sus opositores a unirse en la reconstrucción de Honduras. Su deseo es liberar a Honduras de los rebeldes nicaragüenses apoyados por Estados Unidos. Si gana, se convertirá en el primer líder de la oposición en asumir el poder mediante una votación pacífica en 57 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.